¡Hola! Mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal ¡Aplausos! En el día de hoy, y como ya usted leyó en el título de este video Vamos a estar probando la nueva base de Maybelline Que se llama... no sé cómo se llama Dream Urban Cover Esta, la Dream Urban Cover es la base que vamos a estar probando hoy Esta base realmente yo solamente he visto un review en YouTube No he visto nada más, pero sí la he visto bastante en Instagram Y yo tenía como que demasiadas ganas de probarla Así que me fui a la farmacia y la compré Así soy yo, o sea, me gusta algo y yo voy a quitar Lo busco rapidito para enseñárselo a ustedes Es una base de alta cobertura, pero tiene protección solar número 50 O sea, eso es bastante Se siente bastante líquida En mi caso yo la compré en la tonalidad 220 que se llama Natural Beige Yo tengo otra base de Maybelline que también la compré en este tono Me queda súper bien, también está bajo este nombre Así que simplemente cuando llegué a la farmacia Esta yo la compré en la farmacia Walgreens de Lares Cuando llegué a la farmacia simplemente como que la vi Vi que el tono estaba, estaba disponible Así que la agarré No me puse así como que a mirar bien Usted no haga eso, usted vaya y las mira una a una Pero como ya yo tengo una base de ellos, que se llama igual, que es bajo el mismo número que me queda muy bien Pues lo que hice fue utilizar eso de referencia Yo estuve buscando información sobre esta base en la página de internet de Maybelline Y tenían bastantes datos, pero traté de rescatar lo más importante para traérselos a ustedes Lo primero es que esta base se vende por $12.99 Viene en 16 tonos Dice que tiene un acabado natural Dice que es una base liviana y que está enriquecida con antioxidantes para proteger la piel de la contaminación O sea, que no solamente te protege de los rayos del sol, sino también de la contaminación Pero si usted quiere saber si esta base funciona o no funciona Si vale la pena, si no vale la pena Pues mire, siéntese ahí, póngase cómodo Échese para atrás Trepe las patas Las dos, por favor Y ahora sí, vamos a ver este video El primer paso, como siempre, hidratar el rostro Voy a estar utilizando esta cremita de L'Oreal Que esta yo se la he mencionado un trillón de veces Así que ya ustedes deben saber cuál es Bueno, una vez hidratado el rostro, voy a poner primer Voy a estar utilizando este que es de la marca Benefit Este se llama The Porefessional Como The Professional, pero tiene pore de poro Esto es una cosa bien inteligente Como siempre, aplicamos en esas partes donde nuestros poros son como visiblemente notorios En mi caso vendría siendo en esta parte de aquí En la parte de acá Y obviamente en la nariz Esperamos unos minutitos a que esto se adhiera bien al rostro Y empezamos con la base Y de primera instancia les puedo decir que se escucha súper líquida Escuchen Como les dije, yo la compré en la tonalidad 220 Porque esta que tengo de Maybelline Es en la tonalidad 220 Así que yo entendía que era lo mismo Voy a estar poniendo un poquito aquí en la parte de atrás de mi mano Y la voy a estar aplicando con esta esponja Esta es una Beauty Blender Miren, así es como se ve Es como que es líquida, es bastante líquida No es súper súper líquida Como por ejemplo la de L'Oreal La Fresh Wear Esta es súper líquida Eso parece una sopa Vamos a empezar a aplicar El olor es bastante fuertecito O sea, no es que la base como tal tenga un olor fuerte Si no como tiene protector solar Y este tiene una cantidad bastante grande Se siente mucho el olor a protector solar Yo creo que en cuestión al tono Le dimos bien Esta base promete que es de alta cobertura Sí tiene bastante cobertura Pero no me atrevería a decir que se siente de alta cobertura Así como que extrema Porque todavía hay algunas manchitas Que se me notan Que con otras bases que son de alta cobertura De primera instancia pues se me ocultan Así que no sé si ya con una segunda capa Logramos una cobertura totalmente alta Pero hasta el momento le podría decir Que es como mediana Voy a aplicar un poquito más Quizás también si se aplica con brocha Pues la cobertura es aún mejor Pero en esta ocasión yo lo quise hacer con una esponjita Ven, ya con esta segunda capa Yo puedo ver que muchas de mis manchitas Se están ocultando Así que con una segunda capa Tú sí logras una alta cobertura Les voy a apagar la luz Para que ustedes tengan una idea De cómo se vería Sin una luz así tan potente ¿Ven? Se ve súper bien Y se ve como que te da un poquito de brillo En el rostro Si usted tiene la piel seca Esto le va a encantar Si usted es como yo que tiene la piel grasa Lo vamos a sellar Porque no quisiéramos como que tener una apariencia así De que está muy grasosita Ahora voy a poner corrector Voy a hacer mis cejas Voy a terminar el maquillaje Y regreso con ustedes Para mostrarles cómo se ve ya Con todo el look terminado Con esta parte de aquí sellada Así que para ustedes esto va a ser como un segundo Para mí van a ser como 25 minutos más Así que nos vemos ahorita Ya regresé Así es como quedó el maquillaje Un maquillaje bastante sencillito Simplemente puse como dos sombritas y ya Me puse un poquito de bronceador De iluminador Y realmente la base se ve súper bonita La sellé bastante bien Todo lo que es esta parte de aquí En la parte de la frente En la parte de aquí no No me gusta sellar Me gusta como que se quede así natural Y en la línea que se me hace aquí Cuando sonrío Pues también me gusta sellarla Para que no se me marque tanto No sé qué opinan ustedes Pero a mí realmente esta base me gusta Tiene un precio bastante accesible Tiene una variedad de colores Bastante amplia Así que puedes ir a Walgreens A Walmart Quizás en CVS también Si vives en Estados Unidos En Target Ya puedes conseguir Y obviamente también En la página de Maybelline Bueno y esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Por favor Si usted no se ha suscrito a este canal Muy mal Suscríbase Si es gratis Y es bien fácil Solamente tienes que hacer clic En el botoncito rojo Que aparece allá abajo Y de paso Activar la campanita de notificaciones Para que si YouTube la viste Cada vez que yo Suba un video Recuerda también Que me puedes seguir En Facebook En Instagram Y ahora en Twitter Como Ramilit González Que papá Dios me los cuide Y nos vemos en el próximo video Bye